El increíble secreto detrás de Coca-Cola, ¿está la fórmula guardada por una antigua sociedad secreta? Descubre la verdad oculta tras el elixir más codiciado. En lo más profundo de la historia, existe un enigma envuelto en las sombras del pasado, la fórmula secreta de Coca-Cola. Desde tiempos remotos, esta elusiva receta ha sido celosamente custodiada, ocultando una historia llena de intrigas y misterios. Detrás de las puertas cerradas de la compañía, se encuentra un tesoro que despierta la curiosidad de las mentes más inquisitiva. La teoría cuenta que la fórmula original fue concebida en un laboratorio clandestino, donde un visionario alquimista destiló ingredientes desconocidos y especies exóticas para crear un brebaje sin igual. Pero la historia no termina ahí. A medida que Coca-Cola se volvía más popular, un velo de secretismo se tejió a su alrededor, envolviendo la fórmula en un enigma impenetrable. A lo largo de los años, valientes investigadores y aventureros han intentado desentrañar los secretos de este elixir misterioso.